Hola, buenas a todos, aquí estamos con FIFA 21, en el modo de un jugador, y nos toca jugar contra el Getafe, así que el lío del tirón. Me ha mojado cuatro veces, suele fatal. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Gol! ¡Golazo! Vamos a ganar Moral para el siguiente partido, porque... Es que me hizo solo, ¿no? ¡Qué me dice el beso, Paquito! ¡Ese jugador es muy, muy inteligente! Ya lo has visto, Manolo. Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso. Luego ha encarado al portero y pumba. El árbitro pita falta a favor del Getafe. La pelota va a ser del rival. Se mete para adentro. ¡Chica, golazo! ¡Golazo! En dos goles en menos de diez minutos. ¡Golazo! Ahí tenemos de nuevo la jugada del gol con ese balón al espacio. La defensa no estaba tan atenta como debía. ¡Toma! Y el rival lo ha aprovechado para marcar. Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado. Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad. Con este tanto ponen tierra de por medio. 2-0 en el electrónico. ¡Golazo! 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 ¡Qué bien filtró con intención! Parecía que la pelota no iba a pasar por ahí. ¡Pero onda que se ha pasado! ¡Para dónde el portero que es un auténtico muro! ¡Increíble acción del guardameta, Manolo! ¡El cancerbero mete los puños! ¡Su empeño obtiene recompensa! ¡Luchando por robar el esférico y atacar! ¡Paco, ya llevamos suficientes jornadas como para que alguno se hubiera distanciado un poquito más en el liberato! ¡Hombre, es pronto para... ¡Cuidadito peligro! ¡A ver esa pastelina! ¡Puede haber segundo remate! ¡Qué gran visión de juego! ¡Seguro que esta vez sí! ¡Está en una posición que puede... ¡No, tío! Lo he pasado mal. Mira, Paco, es curioso, pero a veces el fútbol parece cuestión de actitud. ¿No lo crees tú así? ¡Hombre, claro! Fíjate en este equipo. Todos parecen buenos. Y es porque están de dulce y todo les sale bien. Eso sí, cuando empiecen a fallar... ¡Intercepta el pase! ¡No! 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 Madre mía, marca hoy no han tirado ninguna vez. ¡Bolazo! ¡El remate acaba entrando! ¡Qué golazo de cabeza, Manolo! Aquí tenemos la repetición. Ya lo ven, el centro ha sido muy bueno. Y acabó definiendo con un cabezazo. ¡Nada mal! ¡Uy, ya te imaginas! Llega, mete eso. ¡El equipo rival se hace con la pelota! ¡Reacciona bien! ¡Con esa entrada y se hace con el balón! ¡Muere la jugada! ¡Lo tiene casi hecho! ¡Chiala, ya tiró! ¡Y ahora sigue la jugada! ¡Uy! ¡Para encima del travesaño! ¡Qué potencia! ¡Sí, pero de qué ha servido! ¡Parece que quisiera quitársela de encima! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Papeleta de gol! ¡Hostia, penalti! ¡Gol! ¡Por lo menos lo ha tirado! ¡Vamos a gol! ¡Cada penalti que se pita! ¡Antes incluso de que se lance! Pero amigo, hay que tirarlo y hay que marcarlo! ¡Se reloj, juego con 3-1 en el marcador! ¡Con el 10! ¡Qué ruido! ¡A ver, mira tu reloj, Antonio! ¡Cuánto queda! ¡Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito! ¡Gracias, Antoñito! Se acabó el primer tiempo En segundo tiempo, vaya cagal Le vamos a dar la del pulpo Vamos que nos vamos Arranca el segundo tiempo con un Betis Hasta ahora muy solvente Puede seguir avanzando Venga todos hacia adelante como los de Alicante Con qué ganas ha salido el tío Pierden la posesión Las ponen en profundidad El centro iba bien dirigido pero no encontró La tienen ahí ya Y evita el peligro desviando el disparo Vamos Le complican la vida al chamal Claramente tienen toda la DPD, eso seguro El valor ha salido Y tendrán que sacar de banda ¿En serio? Si él ha marcado desde fuera, creo yo Vaya golazo Enseñame lo que quiero ver Desde fuera el área Desde fuera el área Hay movimiento Ruiz en la zona técnica Si hermano, el míster local le hace señas A uno de los hombres que calienta Para que se acerque al banquillo Cambio al canto Entendido, gracias Impide que sigan avanzando Venga, venga, vámonos Atención porque Prost Lo tiene casi hecho Gol Gol Gol, gol, gol Hat-trick para el niño Menudo partido se está marcando Y espérate que todavía querrá más Vaya moral tenemos para el siguiente partido Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado Lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad ¡Mete el pie y sale fuera de banda! Nos comentan desde la oficina de objetos perdidos Que les acaba de llegar una zona de peligro ¡Claudio Bravo destiene el choo! A esa distancia Y en una posición tan centrada Le van cambiando, tío Se la ha comido Se la ha comido el portero Si los cánones dicen que una buena falta es aquella En la que la rosca te deja leer la marca del balón Este buen hombre se los ha saltado todos de golpe El marcador no para de cambiar Y ya estamos 5-2 Paco La verdad es que el gol que han marcado Ha servido de muy poquito Hombre, como mucho Manolo Será un premio de consolación para sus seguidores Se ha colado ¡Ajito que vuelve el peligro! Un trago a la gacha ¡Jijijijiju! ¡Blazo que sube el luminoso! Eso es llegar y besar el santo Acaba de salir al campo y ya ha metido un gol Si tuviera siempre tanta efectividad Sería el máximo goleador de la historia ¡Ay! Ha dicho Me la juego Y mejor imposible Ya ves A veces hay que tirar de individualidades Para desatascar un ataque Que duro se hace en estos minutos Cuando vas perdiendo por tantos goles Estarán deseando que acabe el partido Se produce ahora el cambio anunciado Se va solo Porque no la he podido meter Si no Otro golazo Eso pasa por querer chulear al Betis Un querido chulear intentando ganarlo Pues no se puede ganar Este partido debería incluirlo en el diccionario Como la nueva definición de desigualdad ¡Yo! Eso es roja, ¿eh? No la saco ni tarjeta, tío Ni tarjeta y la ha metido por detrás Una patada Madre mía Oye, Paco ¿Qué nos cuentas Sobre el próximo partido Que tiene el Betis? Tendrán a un rival De la talla del Sevilla En el siguiente encuentro De competición En la Liga Santander Un choque que a priori No debería entrañar No puede fallar La presión, Paco Del uno contra uno Le ha pasado factores No debería entrar en la red No que va Betis y Sevilla Siempre Hay movidas Un al Cucurella El cuero llega al área Se quita el balón de encima Hoy está creando peligro Pero bueno Que alguien Rebota la madera Pero el peligro continúa Camaraza El pase no le sale Como esperaba Ahí Con la moral Con las nubes Después de este partido Eso está claro Vamos a ver La sección Día recante Simulatado Vale Vale Es interesante Porque Bueno Seguro que Descender no Pero que El Sevilla está muy bajo No sé por qué Jugador del mes No sé por qué No sé por qué No sé por qué No me ha dicho nada de mí Bueno, pues el siguiente partido promete Es con Betis y Sevilla, o sea Bueno, pues Lo dejaremos aquí y nos vemos En el próximo partido, así que Hasta pronto